Hola, ¿qué tal amigos? Estamos aquí con Yolanda Guerrero, candidata a diputado federal. A sus órdenes. Yola, te voy a traer una tarjeta. Oye, para que veas este material que quiero compartir con ustedes. Pero mira, quiero que me digas la impresión que tuviste de la visita de licenciado André Manuel López Obrador aquí a Sabón. Bueno, pues miren, ¿yo qué les puedo decir? Yo estoy más que fascinada, estoy contenta. El recibimiento hacia el licenciado André Manuel López Obrador de la ciudadanía es increíble. Esto no tiene precio. Ustedes lo pudieron constatar. Aquí no hay acarreados, aquí no hay tortas, aquí no hay refrescos, aquí únicamente hay voluntades. Y ganas de que esto cambie. Ganas de un mejor país y un mejor futuro para todos nosotros. Yola, ¿algunas palabras? ¿Algo especial que tú quieras compartir? Mire, algo especial que yo les quiero compartir y les quiero decir sinceramente y de todo corazón, que este cambio se tiene que dar ahora. Si no se da ahora, ya nunca se dio. Nunca vamos a tener estos líderes que se están viendo en este momento. Somos líderes de mucha lucha, de mucho empuje. Líderes que no nos vendemos, no nos corrompemos. Al precio nunca nos van a llegar. De trabajo, sí somos mucho de trabajo. Nosotros somos unos candidatos sensibles. Nos hemos preparado por años. Este es el momento en que estamos saliendo a la luz pública. El licenciado Obrador nos decía, trabajen, trabajen. Que no se note que estén trabajando, si no me los van a golpear. Es por eso que ahora estamos aquí, dando la batalla contra este gobierno. Un monstruo de mil cabezas. Un monstruo de mil cabezas, amigos. Pero que pronto van a rodar las cabezas. Así es, así es. Y de veras que sí me da mucho gusto, de veras, esa disposición que veo, no solamente en ti, sino en toda la gente. De veras, les comentaba a los demás amigos que por aquí vi hace rato y les digo, es que éramos dos, tres años. Así es. Y decíamos que estábamos locos. Así es, así es. Somos un chingo. Así es, así es. Yo les comento a ustedes que cuando nadie creía en Morena, cuando nadie le apostaba a Morena ni al proyecto alternativo de Nación, que encabezamos con el licenciado Andrés Manuel, afortunadamente soy una de esas 300 consejeras que venimos creyendo en este proyecto desde hace muchos años y que nos hemos venido preparando muy fuertemente, muy fuertemente. El gobierno no se esperaba esto. Y nosotros, tranquilos, tranquilos, hemos ido avanzando, 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 avanzando. Y como me dice una personita por ahí, me dijo, ¿sabes qué, Yola? Ya estuvo. En dos palabras, ya estuvo. Fue su tiempo. Que se vayan. Se acabó. Se acabó. Vivieron su momento. Así es. Abusaron. Nos saquearon. Nos saquearon. Viviendo como reyes. Pero ¿sabe una cosa? Sí. Yo pienso sinceramente que fue porque el mexicano se los permitimos. Así es. Y porque el mexicano confiamos. Los mexicanos somos buenos. De corazón, de nobleza, de sentimientos. Somos muy buenos. Y llega alguien y nos dice, yo te voy a ayudar, yo te voy a cambiar. Y al mexicano le creemos. Pero ¿qué pasa? Que ellos son derecha. Y nosotros somos izquierda. Esa es la diferencia. Esa es la gran diferencia. Ellos son derecha y nosotros somos izquierda. Pero el gobierno va a ser para todos. Así es. Para ricos, para pobres. Pero hay una gran diferencia en ser un gobierno de izquierda y un gobierno de derecha. El gobierno de izquierda somos un gobierno sensible, un gobierno del pueblo que venimos en terracería avanzando. Y como dice el licenciado Andrés Manuel López Obrador, no somos más de lo mismo. No nos metan en el mismo costal. Somos distintos. Somos ahorita. De otro costal. Así es. Muchísimas gracias. Al contrario. Gracias a usted por su tiempo, por estos micrófonos. Y por estar aquí esperándome tanto rato. Gracias. Un placer. Dice el licenciado Andrés Manuel López Obrador, amor con amor se paga. Muchísimas gracias. Al contrario. Amor con amor se paga. Y ya lo saben amigos, suscríbanse a mi canal. Ahí estamos. Juntos haremos historia.